Este es un puente importante porque no solamente va a contribuir a mejorar la calidad de vía de los vecinos de Miraflores, sino que también, al ser una vía metropolitana, va a contribuir a mejorar el flujo de circulación de la Costa Verde. Este puente lo que va a permitir es que uno se demora en promedio 10 minutos en cruzarlo. Con este puente se va a poder disminuir esa cantidad de minutos a 4. Hemos financiado a junio de este año proyectos del orden de los 600 millones de soles en todo el país. Esto incluye desde puentes, pistas y veredas, mejoramiento integral de barrios, mercados, obras que son sencillas pero de gran impacto para la población a nivel nacional. Esto se complementa a todo el boom inmobiliario que se está dando en este distrito por ser una de las zonas que tienen mayor disponibilidad de terrenos para la urbanización. Estamos pasando por una etapa donde el mercado llegó a su punto de maduración y por lo tanto los precios están accesibles, con un nivel de estabilidad importante que favorece definitivamente a todos los peruanos. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento